Música Licenciado Jesús Reyes, representamos a Cristian Jesús de la Cámara Cruz. Ese es el joven que anda en las redes sociales, que fue el que tiró un feto en un zafacón. En este momento, él está siendo interrogado por la Fiscalía y lo hemos presentado para que él dé sus declaraciones y se busquen los culpables. ¿Qué ha dicho Cristian? Cristian dice que a él lo envió un compañero de trabajo de él. Él, al momento de salir para su casa a las 12 del día, ese joven se le acercó y le dijo, mira, bótame eso, fuera del centro. Un compañero de trabajo, tú crees que es un amigo. Entonces le dijo, no me lo bote aquí, en la red de hoy, centro, fuera del centro. Y él, inocentemente, fue y lo tiró el zafacón más próximo que encontró. Y ese, en este momento, la Fiscalía lo está investigando en base a este centro. Él trabajaba en INEME. Trabajaba en INEME. No, él lo cancelaron de una vez, todos los adredes lo han hecho. Parece que fue un plan horquetado para cancelarlo. Esto no sé por qué motivo, pero ha sido cancelado. ¿En qué área? ¿Sabe en qué departamento? Bueno, me parece que él trabajaba como en el área de conserje o camillero o algo así, porque es un empleado de muchachos de pocos recursos. No tiene ningún nivel académico. Él trabajaba en esa área como conserje o camillero o algo así. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que las autoridades, como de hecho lo están haciendo, investiguen y lleguen hasta los culpables, los que cometieron ese horrendo hecho aquí en San Francisco de Macorris.